Hoy es miércoles 13 de octubre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Hay quienes aseguran que el acordonero Ricardo Villafañe, quien aspira a coronarse Rey Vallenato 2021, arrancó pelando pitos, pues utilizó el logo de la Fundación Festival para promocionar su campaña. Otros por el contrario aseguran que le sobra malicia indígena, pues así logrará que muchos malinterpreten que él es el pollo de la organización. Por ahora Ricardo Villafañe inicia competencia esperando que lo acompañe una tribu de seguidores. El joven Vallenato Samuel David Arredondo Galexo es estudiante del programa de odontología de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Se encadenó ayer en los predios de la institución tras enterarse que fue expulsado porque, según sus directivos, promovió alteraciones del orden público cuando denunció públicamente irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la compra de instrumentos odontológicos. El único que se atrevió a denunciar fue mi nieto. De ahí se origina todo este problema. Él le interpone una tutela. La tutela se gana. Y después a la tutela no le paran bola. A él lo expulsan de la universidad. Vuelve por el intermedio de un juzgado de ahí de Valledupar, lo vuelven a reintegrar. Para que haga el ruralito porque ya lo que le falta prácticamente ya nada más son dos semanas para salir. A raíz de que antes de ayer lo expulsaron otra vez. Porque eso lo reintegran y lo expulsan, lo reintegran y lo expulsan. Es un juego que tienen con el pelado. Lo ponen en un momento de desesperación que el pelado pueda hasta atentar él mismo con su vida. Más de 200 mil productores del campo hacen parte del programa Agricultura por Contrato con el que el gobierno nacional llega a las regiones y que hoy desarrolló su jornada de negocios aquí en Valledupar. Nada ganamos con aumentar producción. Nada ganamos con más áreas sembradas. Nada ganamos con mayor productividad si no tenemos donde comercializar nuestros productos. Maneatado y con signos de tortura fue encontrado el cuerpo de Rafael Arturo Betancur Gutiérrez de 26 años en zona rural de la Loma de Calentura, jurisdicción del Paso Cesar. La víctima se dedicaba al oficio de mototaxismo. Su cuerpo fue trasladado hasta Medicina Legal donde se determinarán las causas y mecanismos de su muerte. Aquí en la intersección de la transversal 25 con Avenida Fundación se presentan constantemente atascos y trancones lo que ocasiona accidentes. Por eso la comunidad manifiesta que es necesaria la implementación de semáforos. Muy difícil. Este sitio acá es muy difícil para uno pasar porque se congestiona mucho. Claro que sí. Esta es una arteria muy importante. Aquí entran y salen todos los carros que van para Bosconia, Fundación, Barranquilla. Ante la estación de policía de Astrea Cesar se presentó Juan Daniel García Sánchez de 18 años sindicado como uno de los presuntos homicidas de una mujer en el municipio de San Sebastián en el departamento del Magdalena. Un choque múltiple que se registró en la viaje de Curumaní y conduce con el sur del Cesar dejó como saldo una persona fallecida. Se trata de Mauricio Herrera, conductor de un camión que perdió la vida tras impactar contra otro vehículo similar. En el siniestro además se vieron involucrados un automóvil y un bus afiliado a la empresa Copetran. Personal de la seccional investigación criminal Sijín del Cesar realizó inspección técnica cadáver de quien en vida respondía al nombre de Luis Eduardo García de 25 años, quien presentaba dos heridas por arma de fuego a la altura de la cabeza. Este hecho ocurrió en la manzana 3 Casa 20 de la invasión Villa Liliana, zona rural del municipio del Copey. Cabe señalar que a este hombre le figuran anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, hurto y lesiones culposas. Corpo Cesar sembró más de 7.000 árboles con el fin de fortalecer el desarrollo forestal sostenible del país. En esta cámara de seguridad quedó registrado el hurto a esta tienda ubicada en el barrio Sicarar de Valledupar. Como se puede apreciar, el delincuente intimidó a la empleada del establecimiento y se llevó todo el dinero de la caja registradora. Las autoridades le siguen la pista a este sujeto que al parecer es el mismo que aparece en este otro video cuando hurta una motocicleta en el barrio Las Manuelitas.